Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo por tercera línea, Fino Sentimiento en busca de la punta. En el segundo lugar, por fuera, Tizaya Debris. En el tercer puesto, Lafiu Fiu, cuarta Merlina. A continuación, Todo Felicidad, Mikelena. Así recorren los primeros 400 metros, con Fino Sentimiento en la punta, sacó dos cuerpos y medio. Segunda, Tizaya Debris. En el tercer lugar, va quedando Merlina. Cuarta, Lafiu Fiu, quinta, Todo Felicidad. En los últimos 350, es Fino Sentimiento la que marcha en punta. Lleva cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va quedando por fuera, Tizaya Debris. Tercera, Merlina. En los últimos 120. En la punta, Fino Sentimiento ha sacado cinco, seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, para Tizaya Debris. Fino Sentimiento, siete cuerpos y llegaron. Segunda, Tizaya Debris. El tercer lugar, en línea. Lafiu Fiu, Merlina. Y también, Todo Felicidad. A continuación, Mikelena, Let Me Know. De colera, Enriqueta. Gana la octava del programa. El número tres, Fino Sentimiento. Con la monta del jinete, Víctor Salazar. Marra. Gana la� probabilidad.